¿Qué es la Universidad Nacional Autónoma de México? Así como a las relaciones de poder y el territorio. Desde el año 2010 a la fecha ha publicado diversos artículos específicos en publicaciones nacionales e internacionales sobre conflictos territoriales y desposesión campesina causados por empresas mineras. Forma parte del Comité Científico Asesor del Movimiento en Defensa de Biricuta. Bueno, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, estoy muy agradecido por la invitación. Y quiero mostrar, quiero explicar un poco el tamaño del adversario al que se enfrentan las comunidades. Lo que tenemos en realidad no son empresas que están tomando y despojando, por supuesto que tenemos esas empresas particulares, corporaciones particulares que están tomando y despojando comunidades. Lo que tenemos en realidad es una organización muy bien armada, muy bien estructurada a nivel global que genera conocimientos, genera habilidades y genera estrategias para desde un plano general ir tomando espacios y controlando gobiernos federales de los diferentes países, controlando gobiernos estatales y por supuesto estableciendo estrategias para entrar a comunidades locales. Entonces el adversario es grande y voy a tratar de explicar cómo está el problema en mi visión. En general existe una gran demanda de minerales a nivel mundial y una imagen impresionante de las necesidades de minerales son las ciudades chinas. Hay cerca de 10 ciudades chinas que se han construido, inmensas, que están vacías. Están vacías, pero que ahogan grandes volúmenes de energía, grandes volúmenes de minerales en forma de hierro y que provocan una gran demanda de minerales a nivel mundial, junto con la demanda normal, digamos, o la demanda común que se toma de todos los países del mundo en términos de minerales. Entonces esta necesidad, sobre todo, este fin o esta explotación mineral, tiene como fin, en este caso, ahogar simplemente para que siga funcionando el sistema en general una necesidad de minerales que termina por no servir a la gente en la realidad. Son ciudades vacías. Esta necesidad impresionante de minerales se combina con un problema geológico, propiamente dicho. Lo que está sucediendo es que las vetas minerales se están agotando, que son vetas concentradas que explotaba tradicionalmente la minería subterránea, y ahora lo que queda, y en abundancia, son mantos mineros dispersos. De tal manera que la antigua minería subterránea se ha convertido en una minería obsoleta, todavía la que existe, es lo que queda de los antiguos yacimientos concentrados, y lo que hay son yacimientos dispersos. De tal manera que toda la minería de aquí en adelante se va a transformar en minería a cielo abierto. Y la minería a cielo abierto es sumamente impactante al medio ambiente. Antes, cuando había minería concentrada, hacían lo que ustedes tradicionalmente conocen como túneles y socavones, que ocupaban poco espacio en los territorios. Solamente el espacio para entrar, salir con el mineral y el área de beneficio de los minerales. Ahora lo que sucede es que hacen una excavación gigante y procesan grandes volúmenes como en una cafetera, donde se elixibia y se filtra los minerales que se van a extraer a grandes costos de territorio. Necesitan despojar necesariamente el territorio de las personas que viven ahí. Antes se podía negociar, ahora no. Si llega una minera, lo que sucede es que requiere tanto espacio, miles de hectáreas, a cambio de ir mucha agua y lo que requiere es sacar a la población local. Ahora la minería, a diferencia de la anterior, la de la colonia que construía ciudades como Guanajuato, ciudades bonitas que construía, digamos, con su explotación y con sus grandes problemas, pero finalmente construía sociedades complejas. Eso fue en la colonia. En el siglo XIX, los trabajos, la minería se modernizó y los ricos, dueños de las mineras, ya no vivían en los lugares, sino vivían en las ciudades. De tal manera que en México, por ejemplo, los productos de la riqueza minera se transferían a la Ciudad de México o a las ciudades de Estados Unidos al norte. Eran compañías extranjeras. Y lo que generaban las mineras eran, en realidad, ciudades obreras. Ya no esta complejidad, sino ciudades obreras, como Cananea, por ejemplo. Y ahora, la nueva minería es diferente. La imagen que debemos de tener de esta nueva minería es la imagen de una especie de plataforma petrolera en el mar. Todo está contenido dentro de la empresa, dentro del área cercada. Lo que sucede es que allí, dentro de la área cercada, viven los trabajadores que trabajan 25 días o 20 y 22 días por mes y se regresan a sus lugares de origen. Allí, compañías proveedoras traen la maquinaria, normalmente de empresas fuera de la localidad, regionales, globales. La maquinaria la traen del extranjero. No requieren a la población local. Y las ganancias netas, totales, se van, en su gran mayoría, a los circuitos financieros globales. De tal manera que, para estas corporaciones mineras, la región, o todo lo que está fuera del área cercada, es solamente un paisaje, no tienen contacto, no generan sociedad, sino simplemente llegan y toman. Y para ellas, el exterior solamente es un paisaje, un paisaje que puede estar tranquilo, así como los trabajadores en una plataforma petrolera marina que solamente den mar, o bien un mar turbulento. Y ese es el problema crucial actual. Estas corporaciones mineras con este tipo de tecnología no necesitan a la población local. Les estorban. Lo que necesitan, eso sí, es el territorio, el agua y, por supuesto, el libre acceso a la propiedad y al subsuelo. Ese es un gran, ese es el gran tema. Como las mineras necesitan, no necesitan a la población, sino necesitan al territorio, entonces tienen dos opciones, simplemente sacarlos por las malas, con violencia, que sucede en muchos lugares de este país, bueno, en América Latina, o bien hacer estrategias de control y dominación local. Y eso es lo que trabajan. ¿Qué sucede en realidad? Sucede que en el 2002 las corporaciones se dieron cuenta que estaban siendo fuertemente criticadas y generaron una iniciativa que se llama Iniciativa Minera Global, con la idea de construir una estrategia para poder controlar comunidades en todo el mundo. Esa estrategia se llama Global Mining Initiative y es una estrategia donde empezaron a hablar de la minería sustentable. Y entonces ahora ellos, con el argumento de la minería sustentable, llegan a los espacios locales, plantean que en realidad van a reconocer todos los derechos que se encuentren, derechos, derechos de las mujeres a trabajar dentro de las minas, derechos laborales, derechos a una negociación. Todos los derechos que se imaginen, ellos tienen una estrategia de atenderlos y menos uno, el derecho a decir no a las mineras, no a su entrada al territorio. Esa es la estrategia con la que operan. Y existe toda una red muy amplia de gente que están pensando y organizando cómo entrar a las comunidades y dominarles. Entre esas estrategias hay varias. Una es a nivel nacional. El líder pensante de esta organización es el Consejo Internacional de Minería y Metales que produce estrategias diferentes. Uno, a nivel de influencia en la ONU, en la APEC y en todas las instituciones globales para establecer, por un lado, estas estrategias de minería sustentable y por otro lado, establecer grupos de trabajo que operen a nivel del gobierno que se llaman los Mining Task Force. Son estructuras de lobbying que siguen muy de cerca, que siguen muy de cerca y se reúnen cada mes y seguramente a la mejor no por alguien reforma en este momento terminando alguna reunión o algo así. Discuten todos los temas y todos los problemas que van surgiendo con las corporaciones mineras en el país. Tales como quién meter en la Secretaría de Economía para facilitar los permisos de concesiones, cómo incidir en la Secretaría del Medio Ambiente para influenciar a los funcionarios para que aprueben estudios de impacto ambiental, cómo incidir dentro de la Secretaría de la Procuraduría Agraria para incidir en los problemas que existen en una comunidad, en una corporación frente a algún tipo de rebelión comunitaria en algunos lugares donde exista. Es decir, estos grupos que están operando actualmente a través de estos mining task force de Canadá, de Estados Unidos y también de la Cámara Minera Mexicana. Y es a partir de eso como operan. Y otro nivel, a nivel comunitario, que es muy importante, ellos han desarrollado un manual, manual de herramientas o kit de herramientas para el desarrollo comunitario. Y con ese kit de herramientas, es lo que, bueno, decimos en términos de ciencias sociales, han construido un panóptico, una forma de ver, de mirar, de controlar los espacios comunitarios. Entre las recomendaciones, por ejemplo, está, bueno, usted, gerente de la mina, lo que debe de hacer es tener un equipo especializado de gentes en relaciones comunitarias para dar seguimiento a la población. Entre ello, busque usted, busque usted cuáles son los nombres de todos, dónde viven las personas, quiénes son los que llegan a las comunidades de grupos políticos diversos y vea y establezca estrategias de cómo invitarlos a cooperar. Es decir, cómo corromperlos, cómo traerlos, cómo dividirlos y hacen todo un desarrollo de estrategias, de empresas, de actividades para dividir a la comunidad, establecen estrategias para a unos darles dinero o establecer relaciones con ellos y a otros dividirlos. De tal manera que a la vuelta de un rato logran derrotar las resistencias locales. Ese es el lado, digamos, amable de la actuación política de estas corporaciones mineras a través de estos asesores y de estas gentes que operan allí. Y siempre está el otro lado, el lado violento, el lado grave, el lado de la amenaza y de la coerción. ¿Cuál es el escenario en México en realidad hoy? En realidad no es bueno, no está bien, digamos, existen resistencias. Un caso muy importante y muy simbólico es la defensa de Birikuta que han hecho los wixárikas, pero es una excepción sobre el escenario general. Estados como Durango, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Michoacán, están verdaderamente en una situación muy difícil. Las comunidades que se ven ante, guerrero por supuesto, que se ven ante opciones muy, muy difíciles. La población se encuentra por un lado con el gran poder de la empresa, con sus estrategias y por otro lado con otros poderes que también operan y que negocian con ellos. No tenemos claridad de cómo negocian, pero obviamente grupos de delincuencia organizada operan en los lugares y de alguna manera arman por lo menos un entorno de miedo suficientemente fuerte entre la población local como para inhibir cualquier iniciativa de organización. Y si a eso se sumamos un horizonte de coerción donde las comunidades no encuentran un espacio donde o la población que esté molesta, que esté indignada, no encuentra un espacio a donde quejarse, puesto que si va a la Secretaría del Medio Ambiente le dicen no y le cierran la puerta, si va a la Procuraduría Agraria le dicen no y le cierran la puerta, si va a la Secretaría de Economía le dicen no y le cierran la puerta y así en todos los espacios institucionales federales, más la vigilancia del Secretario de Gobierno de los Estados. Entonces lo que encontramos, y de los municipios por supuesto, lo que encontramos es una especie de cápsula de región autonómica gobernada políticamente por la empresa sola o asociada a los poderes que estén allí, de tal manera que la gente opta en buena medida en una estrategia, que es, bueno, si las relaciones de intercambio, si mi relación con la empresa está fundada en la amenaza y en el miedo, yo me refugio para salvar lo poco que tenga, que es mi vida y la de mi familia. De tal manera que todos esos contratos que ustedes ven firmados y que de pronto los ideólogos, los ideólogos, digamos, de las mineras que se ven, que se pueden leer en los periódicos, que dicen, es que estos ejidatarios firmaron convenios, es que estos ejidatarios y estas comunidades llegaron a un acuerdo y de pronto cambian sus actitudes y se ponen a protestar, parten del argumento de que hubo en esa firma de contratos, de convenios, una relación entre iguales, una relación donde se respeta la libertad de contratar o no contratar la cesión de tierra a cambio de vendinero, como si no hubiera este horizonte de amenaza que existe allí, el subterráneo, y que en realidad está dominando las acciones explícitas que tiene mucha de la población que está en las comunidades. Existen en México 1.127 proyectos mineros, de los cuales 800, como 850 están plenamente activos, de los cuales pocos aún están en exploración, alrededor de 100 de los mil y tantos están en fase de operación o de construcción. Dentro de los próximos años es probable que otros 500 o 600 proyectos puedan llegar a operar. ¿Qué sucede si operan todos estos? ¿Qué está sucediendo ya cuando operan estos proyectos? Bueno, en el caso de la mina Peñasquito, que aquí se cita, es impresionante el tamaño de la destrucción. Son 10.000 hectáreas de área cercada que están explotando 10.000 hectáreas de área cercada, que era zona agrícola, pero además de las 10.000 hectáreas en una zona desértica, hay otros ciento y tantos mil hectáreas, como 160.000 hectáreas más, que son afectadas porque la mina necesita más o menos 40 millones de metros cúbicos de agua al año, que no existen en el lugar. Existen en realidad 10 millones de metros cúbicos que se puede explotar el agua del subsuelo, es como una vasija, se pueden sacar 10 sin que se degrade, sin que se pierda, y sin embargo esta gente saca 40. Resultado, han caído los mantos freáticos y por tanto los campesinos usaban el agua para regar sus cultivos que vendían en la ciudad de Saltillo, verduras y demás, pues ahora no pueden sembrar nada. Es una desposesión a través de indirecta, además de la desposesión directa. Esos cuatro convenios de esta mina fueron fraudulentos, se fueron a juicio, lo ganaron los campesinos y sin embargo no pudieron remover a la mina, al contrario, terminaron negociando. ¿Por qué? Pues por este horizonte de coerción, por esta situación de amenaza que viven en la realidad cotidiana. Y ese es el escenario, ese es un escenario un poco difícil de encontrar la solución, si no es que viéramos estos ejemplos en el caso de los Wiharika, que de pronto se presentan como un elemento que es un símbolo, digamos, en la defensa del territorio, porque ellos deciden no hacer una transacción. Si bien ellos no son los propietarios en términos de propiedad digital, tienen derechos en términos históricos y territoriales por el convenio 169 de la organización de la OIT. Entonces, ellos han sido símbolo en el sentido de que la tierra, de que el territorio no debe de ser sujeto a transacciones mercantiles, no debe convertirse en mercancía porque de su cuidado, de su integridad, depende la población misma. Entonces, no sé si estoy ya excedido, pero, entonces, ¿qué es lo que en realidad tenemos? Tenemos, en suma, quisiera decir que este movimiento logró de alguna manera y por primera vez de manera clara detener una corporación minera que no es la más fuerte, pero que sí es fuerte, ¿no? La First Majestic. Esto. Y logró detenerla poniendo sobre el tapete, poniendo a la exposición pública que hay valores más allá de simplemente explotar minerales para que se vaya este mineral y se ahogue en alguna ciudad china que será vacía, que quedará vacía simplemente por mantener el flujo de ganancias y porque no caiga el sistema financiero global en crisis, ¿no? Es una economía en buena medida ficticia donde nuestras deudas, donde las deudas, las deudas dentro del sistema financiero son bastante, digamos, pesadas para los países víctimas de su endeudamiento. en suma, este movimiento de los huijaricas ha puesto por primera vez en México en jaque a una corporación minera global y por supuesto que ellos están pensando cómo resolver, ¿no? Entonces, tienen contratados a sus equipos de pensadores y están trabajando arduamente, seguramente, en una nueva estrategia. ¿Por qué? Bueno, porque el negocio es impresionante. En el caso de Peñasquito, les comento, según cálculos que hicimos, lo que van a ganar en 24, en 12 años, en 21 años de operación, son 84 mil millones de dólares, que es una inmensidad de dinero, ¿no? De los cuales sólo mil millones sólo mil millones quedan en la población, digamos, mexicana. Es decir, de esos mil millones, 900 millones de dólares para los trabajadores en pago de salarios que no viven ahí porque, digamos, que están en su campamento trabajando y solamente 100 millones para las comunidades. A cambio, 100 millones de dólares en pago. Les salen más caras las llantas de los yutles con que mueven los camiones que lo que les costó la destrucción radical del territorio. Entonces, lo que tenemos, bueno, lo que tenemos ahí es un hoyo gigantesco y una tierra absolutamente inusable, digamos, para los términos culturales previos con los que se usaban. Es decir, ya no se puede usar para la producción agrícola, ya no se puede usar para el ganado porque simplemente no hay agua. Entonces, bueno, tampoco quiero dejar una idea trágica, al contrario, lo que, lo que, pero lo que sí es importante es, es esto para la, para la gente y para los grupos que están tratando de confrontar este gran reto es saber, digamos, que existen mecanismos de operación y mecanismos y grupos que están pensando estratégicamente en cómo lograr lo otro, lo contrario. Y por tanto, hay que estudiarlos, hay que verlos, hay que mostrarlos y hay que exponerlos a la luz pública para precisamente mostrar que su intención es simplemente la ganancia particular y que toda esta idea de que se producen metales porque los necesita la humanidad es bastante cuestionable. No digo que no se necesiten metales, por supuesto que se necesiten metales, pero la lógica no puede ser la ganancia privada. si es un recurso escaso, si es un recurso altamente destructivo, la sociedad en conjunto debe de pensar sacar lo menos posible, ahorrar lo máximo posible y no bajo criterios de ganancia. El criterio de ganancia hace al contrario, que traten de sacar todo lo más rápidamente posible y me penderá al mercado y no importa el consumo, no importa la distribución, en fin. Entonces, bueno, pues eso es lo que quería decir y le dejamos la palabra aquí. Sí, vamos. Gracias.